Hemos enseñado durante todo el verano esto, avalancha masiva de inmigrantes que llegan en pateras o escondidos en camiones para pasar de Marruecos a España. Pero los centros de acogida están saturados. En Cataluña vemos a adolescentes durmiendo en comisarías o edificios de la Generalitat. En esta comisaría de Barcelona hay 15 chicos desde hace 4 días. No tienen duchas y donde nuestros compañeros pues les están dando bocadillos para comer. Nos hablan los que hoy tienen techo provisional, por lo menos. Otros llevan semanas mendigando. ¿El dinero? ¿Pero dónde lo sacáis? Pidiendo. Dormen en la calle. Si me ando en la calle, si me ando en comisaría. Aquí hay algo que está fallando. Hace falta que todo el mundo se ponga las pilas, que asuma sus competencias. Madrid no se escapa al colapso. Mira donde dormen chicos todos los años también. Una crisis que ha desbordado todas las previsiones y que pilla a gobierno y comunidades autónomas de momento sin reacción.